Hola, soy Olivia Correal Arios y esta es la defensa de mi trabajo de fin de máster, en el que exploré la elaboración de recursos de traducción en el ámbito del patrimonio cultural a partir de resúmenes académicos en español y en inglés. Voy a introducir brevemente el estudio, después comentaré la revisión de literatura especializada relacionada con la traducción de textos turísticos y con la compilación de córpora y su utilidad para la traducción. Después presentaré la metodología utilizada en el trabajo y finalmente expondré los resultados del proyecto y las conclusiones obtenidas. Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo internacional ha crecido con mayor rapidez que el comercio mundial en los últimos cinco años y es uno de los sectores de mayor crecimiento económico. Por eso, durante las últimas décadas ha aumentado el interés en la mediación lingüística y cultural en este ámbito. Dentro del turismo, quise enfocarme en el turismo cultural. El turismo cultural es el uso del presente y el pasado cultural en sus elementos construidos, tangibles e intangibles como recursos para atraer visitantes. Esto incluye elementos patrimoniales como monumentos, edificios públicos, bienes religiosos, museos y vestigios arqueológicos. La traducción en este ámbito requiere de la interdisciplinariedad. En el campo del turismo cultural, la interdisciplinariedad está constituida, entre otras áreas, por la arquitectura, las artes y la historia. Por lo tanto, parte del problema de traducir el patrimonio radica en la búsqueda de equivalencias para términos especializados pertenecientes a cada una de estas áreas. Además del problema de la terminología especializada, encontramos el problema de la dirección de la traducción, ya que en muchas ocasiones la traducción turística es inversa, esto es, desde la lengua materna hacia la lengua extranjera. Por estos problemas, este trabajo se propone elaborar unos recursos útiles para la traducción del español al inglés de textos del ámbito del arte y el patrimonio. En específico, se propone crear un corpus paralelo español-inglés del ámbito del turismo cultural con textos académicos publicados en Apuntes, revista de estudios sobre patrimonio cultural, y a partir de él, crear un glosario básico español-inglés de términos especializados. Pasamos ahora a la revisión de la literatura, y empezaré por la literatura relacionada con la traducción de textos turísticos. Fijo León y Fuentes Luque exponen que el turismo de calidad requiere contextos y productos de calidad, y a su vez estos productos y contextos deben estar acompañados de material promocional o informativo, cuidadosamente diseñado y traducido para llegar a diferentes audiencias. Se esperaría el mismo nivel de cuidado en el texto original y en la traducción, pero frecuentemente encontramos malas traducciones que son muestra de despreocupación y de descuido por la calidad. Para Fuentes Luque, la direccionalidad de la traducción es uno de los factores que afectan la calidad, pero también hay otros factores como el hecho de que las traducciones sean encargadas a personas no profesionales y el hecho de que las instituciones que hacen el encargo den poca importancia a la labor del traductor. Durán Muñoz coincide en que la traducción inversa explica la baja calidad de las traducciones turísticas. Algunas consecuencias de esta direccionalidad son la falta de precisión y de naturalidad en los textos meta. Aunque la autora reconoce que, por sí solas, las traducciones inversas no presentarían mayores problemas si fueran realizadas por un profesional en colaboración con un revisor para asegurar la calidad. Fijo León y Fuentes Luque afirman que hasta ahora la lengua del turismo ha recibido poca atención desde el punto de vista de la terminología, por lo que consideran que llevar a cabo estudios terminológicos basados en córpora puede aportar resultados relevantes en el campo de la traducción especializada. Por eso, pasamos a esta segunda parte de la revisión de literatura que expondré partiendo de la generalidad del concepto de corpus para después pasar a la lingüística de corpus y su utilidad en contextos de traducción profesional. En lengua común, según Sanetín, un corpus es una colección de textos reunidos según un criterio específico, pero en el área de la lingüística de corpus, un corpus es una colección de textos en formato electrónico que son procesados y analizados mediante un software. Según el criterio con el que se clasifique, un corpus puede ser monolingüe, bilingüe, plurilingüe, o según el criterio de construirlo con textos originales y con sus traducciones, puede ser un corpus paralelo, o según el criterio de seleccionar textos originales no relacionados entre sí por ser traducciones unos de otros, sería un corpus comparable. Dentro de la lingüística de corpus es importante señalar las contribuciones de Teresa Cabré, quien explica que elaborar un corpus crea la posibilidad de dar cuenta de características textuales con base en muestras representativas de producciones lingüísticas. Cecil Frero propone que la utilidad de los corpus por sí mismos aún no está bien documentada en el entorno habitual de quien se dedica a traducir, sin embargo afirma que el uso de corpus es parte de la competencia traductora, ya que ayuda a resolver problemas de traducción de manera adecuada y algunos de sus beneficios son que ayudan a tener una mayor comprensión de contextos, colocaciones, tipología textual y registro, y también suelen ser un mejor recurso de búsqueda terminológica que muchos diccionarios. Claudio Fantinoli expone que en el trabajo con textos especializados los traductores tradicionalmente usan tres tipos de recursos de documentación, que son diccionarios, textos de referencia y motores de búsqueda en internet. Fantinoli dice que los propósitos y la manera en la que dichos recursos se usan son muy similares a los usos de corpus, sin embargo también dice que la poca practicidad de la creación y la explotación de un corpus hace que los traductores prefieran continuar recurriendo a los recursos a los que ya están acostumbrados. A pesar de esto, el autor insta al uso de corpus y sobre todo de ámbitos especializados si se prevén futuras traducciones de textos pertenecientes al mismo ámbito, de manera que el tiempo invertido en la construcción de un corpus y de la elaboración de los recursos que de él se desprenden pueda ser una inversión. Estas aportaciones fueron tomadas en cuenta para el trabajo metodológico que explicaré ahora. La metodología propuesta consiste en tres fases. Primero la construcción del corpus, después el análisis en una estación de trabajo y finalmente la elaboración del glosal. Para la primera fase, que fue la construcción del corpus, se compila los resúmenes en español y en inglés de los artículos académicos de la revista Apuntes. Se accedió al sitio web de la revista y se revisaron todos los números publicados para identificar todos los que contienen resúmenes bilingües. Fueron excluidos la mayoría de los contenidos de los volúmenes 6, 7 y 19, debido a que el formato de los artículos no permitía que fueran copiados y pegados en otro archivo. El resto de los artículos de cada volumen de la revista fueron considerados y en total se cuenta con un corpus de 152 artículos. El texto de los resúmenes se copió y se pegó por separado en un bloc de notas y al final de este proceso se contó con dos carpetas, una por cada lengua, conteniendo los archivos de texto de todos los resúmenes. Después, cada carpeta fue cargada en el programa WordCount de Translators Abacuse para obtener el conteo de palabras por archivo individual y el total de palabras por lengua. La selección de los artículos se sistematizó con la creación de una base de datos en una hoja de cálculo. En la que se indicó la dirección de la que cada artículo fue descargado, el volumen, el número, el año de publicación, el número de página en la que inicia el artículo, los nombres de los autores, el título del artículo y el conteo de palabras. Después de esto, pues podemos observar que el corpus en español contiene 25,546 palabras y el corpus en inglés tiene 23,954 palabras. Con esto, pasamos ya a la segunda fase, que es el análisis de los corpora en la estación de trabajo términos del Instituto Universitario de Lingüística Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra. Se declararon los documentos en carpetas comprimidas para contar con dos corporas separados, uno por cada lengua, y para cada corpus se realizaron análisis de extracción de n-gramas para seleccionar candidatos a términos. En este punto, es importante señalar que se realizaron varios análisis con el objetivo de no limitar la extracción de términos a un-gramas, ya que sabemos que las lenguas de especialidad tienen una tendencia a utilizar sustantivos compuestos. La estación de trabajo términos permite realizar también análisis de extracción de concordancias. Una extracción de concordancias muestra las unidades terminológicas en contexto, de manera que puede servir como guía para la comprensión del uso de estas unidades y también como guía de redacción de documentos dentro del ámbito de especialidad. De cada análisis se validaron manualmente los candidatos a término y con ello pasamos a la tercera fase de la metodología, que es la creación de fichas terminológicas. Se crearon los registros de cada término y en ello se utilizó la información de las concordancias, de manera que el glosario completo muestra ejemplos de contextos tanto para los términos originales como para los equivalentes. El producto del trabajo en la estación términos, es decir, la creación y la gestión de dos córpora de resúmenes, es un glosario básico español-inglés que consta de 96 fichas terminológicas. Las fichas, como la que mostramos, sirven como referencia para el traductor, ya que éste puede consultar los contextos de cada término. Este trabajo terminológico también fue simplificado en una hoja de cálculo y guardado en formato con extensión TXT para ser usado en herramientas de traducción asistida por ordenador. Vamos ahora a revisar los resultados obtenidos. De la estación de trabajo términos, vale la pena destacar que la extracción con múltiples criterios de N-gramas permitió la identificación de términos que, de haberse extraído solo unigramas, habrían sido objeto de confusiones. Por ejemplo, el concepto tejido urbano. Tiene su equivalente en Urban Fabric. Pero si observamos el par tejido y fabric, pues este concepto podría entenderse en otro contexto como hilado. Y eso también podría identificarse como una actividad artesanal. Por lo tanto, podríamos haber pensado que se trataba de una unidad terminológica perteneciente al glosario que nos interesaba crear. Así es que fue muy útil el criterio de múltiples N-gramas en este caso. Otra cuestión interesante es que los términos y sus equivalentes no siempre guardan una relación de uno a uno. Un ejemplo es el término lápida, que tiene sus equivalentes en headstone y gravestone. También, bueno, en este caso vemos una relación de uno a dos. También destacamos que la elaboración de glosario a partir de documentación especializada permite identificar el uso de vocabulario de manera diferente a como la mera intuición lo guiaría. Por ejemplo, el término arquitectura popular, que encontramos varias veces en el corpus, no tiene su equivalente en popular architecture, sino en traditional architecture. Otro ejemplo son los términos barro y tapia, que son sinónimos, pero que dependiendo de su colocación, tienen equivalentes en mud, mudwall y round earth. Para comprobar la utilidad de los recursos elaborados, proponemos su implementación en un proyecto de traducción de textos turísticos. Los textos fuente para este proyecto fueron tomados del sitio de internet de promoción turística de una ciudad colonial en el centro de México. El sitio es Zacatecas Travel, que a pesar de su nombre en inglés, muestra todo su contenido en español. Y decidimos copiar el texto de las secciones Museos y Pueblos Mágicos a un documento de Open Office y creamos el proyecto de traducción en Omega T y se incluyó el glosario. Al revisar los segmentos, verificamos que el glosario es de utilidad, ya que ofrece recomendaciones de traducción de términos presentes en múltiples segmentos. Realizamos un conteo de los términos que el glosario aporta al proyecto y encontramos que, sin contar las repeticiones, el glosario aporta las equivalencias de 20 términos especializados. Para concluir, resaltamos la importancia de la documentación, ya que los textos turísticos contienen vocabulario especializado de diversas áreas, tales como la arquitectura y el patrimonio. En este caso, la documentación se materializó en un corpus paralelo y, aunque la construcción del corpus requiere tiempo y trabajo meticuloso, se concluye que es un trabajo útil para la identificación de términos especializados y de sus equivalencias y colocaciones. Esto es especialmente importante, puesto que, como dijimos antes, la traducción turística es con frecuencia inversa. Y, aunque es poco probable que impactemos en la mejora de las condiciones de trabajo ofrecidas por las instituciones que encargan traducciones de textos turísticos, pues sí podemos contribuir elaborando recursos que impacten positivamente en la calidad de las traducciones. En este caso, un glosario especializado con sinónimos y con textos de los términos en español y en inglés, además de su simplificación en un formato exportable, es la modesta contribución que presentamos. Podemos concluir concordando con estudios previos similares al presente, en el sentido de que se recomienda continuar con labores de creación y utilización de corpus para cubrir las necesidades del traductor en la comunicación especializada. Muchas gracias.